Este presidente ha tenido suerte, y eso hay que decirlo, porque ha vivido cinco acontecimientos dramáticos que en otras presidencias algo semejante hubiera sido o fue una catástrofe. El tema de Ovidio la salvó, el tema de la mamá del Chapo la salvó, el tema de inundar a los pobres en Tabasco la salvó, el tema del hermano famoso la salvó, pero el tema de la prima también lo salvó. Pero esta mujer, candidata indígena, no sé cómo podemos permitir esta burla. Esta señora es candidata por ser indígena, y miren, todos somos indígenas. De hecho la palabra indígena pues tiene precisamente su origen de que somos originarios de. Entonces yo soy indígena, en este caso pues mis raíces son en la Ciudad de México, en lo que hoy es la Alcaldía Álvaro Obregón, antes era delegación. Entonces yo soy indígena de Álvaro Obregón. Ese sería mi apelativo. Si tú naciste en Guadalajara, pues eres indígena de Guadalajara. Si eres indígena de Veracruz, pues eres, si naciste en Veracruz, pues eres indígena de Veracruz. Es decir, tu lugar de origen. Esta señora no es lo que nosotros llamamos indígena. Lo que en términos reales se considera una candidatura indígena, porque esta señora no tiene nada de indígena. Pero lo permitimos. ¿Por qué? Pues porque es pariente del presidente y es candidata. Todos los partidos tienen que nombrar candidatos indígenas. Pues ahora nombraron a esta mujer que no tiene absolutamente lo que nosotros llamamos indígena. Es decir, una persona en condiciones de indígena, no quiero utilizar ningún término, pero no es representante para nada, ni de la cultura, ni de la tradición, ni de absolutamente nada que se permita eso. Bueno, pues entonces es un cuento de nunca acabar. O sea, les hago un recuento de los errores garrafales que ha cometido esta presidencia y de todos modos la gente está, literalmente está comprado. Ese es el tema. La gente acepta a López Obrador por el tema de las pensiones a los adultos mayores y algunas otras pensiones. Entonces la gente está comprada y bajo esas condiciones es muy complicado convivir con moscas que les gusta estar en la popo. Es muy difícil, es muy difícil. No es ni siquiera un acto demócrata, ni siquiera es un acto de confrontación, ni siquiera alcanza ese nivel.